Hola, Aula en Casa te da la bienvenida. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Toma tu cuaderno, vamos a escribir la fecha. ¿Qué día es hoy si ayer fue domingo? Lunes, muy bien. De preferencia la mayúscula, hazla con color rojo. Y si ayer estuvimos a 22, ¿hoy ya cómo estamos? A 23. Deja tu espacio y escribe tu número. Primero, nosotros sabemos que del mes de enero del año 2023. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. El día de hoy vamos a repasar la numeración de dos en dos, que tú ya te sabes muy bien. En este material del gusanito, tenemos que seguir la numeración de dos en dos. Ya nos ayudaron con algunos números. Nosotros tenemos que escribir los que hacen falta. Iniciemos. Ya nos ayudaron. Dos, cuatro, seis. Muy bien. Vamos a escribirlo adentro del gusanito. Ocho, diez. Correcto. Doce, catorce. Dieciséis. Ya nos ayudaron. No te debes de tardar. Dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veinticuatro, veintiséis. Muy bien. Veintiocho, treinta. Correcto. Treinta y dos, que ya nos ayudaron. Treinta y cuatro. Treinta y seis. Treinta y ocho. Cuarenta. Muy bien. Cuarenta y dos, cuarenta y cuatro, cuarenta y seis. Muy bien. Cuarenta y ocho, que ya nos ayudaron. Cincuenta, cincuenta y dos, cincuenta y cuatro, cincuenta y seis. Muy bien. Cincuenta y ocho. Sesenta. Sesenta y dos, que ya nos ayudaron. Correcto. Lo has hecho muy bien. La persona que te acompaña debe estar supervisando que lo estés haciendo correctamente. Y te recuerdo que la coloreada la dejes hasta el final de nuestra clase. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Adiós. Adiós. Adiós.